A esta hora, atención, mucha atención a la población venezolana con la siguiente información. Conviasa anunció una gran noticia, y es que luego de las múltiples acciones, logró recuperar la tripulación ilegalmente secuestrada en Argentina por la persecución obsesiva contra Venezuela. Y es que los tripulantes del avión Boeing 747 de Entrasur, que durante más de dos meses sufrieron las ilegalidades y violaciones de derechos humanos en Buenos Aires por dictamen imperial de un tribunal en Nueva York como parte de la campaña contra la patria bolivariana, finalmente fueron liberados este jueves 25 de agosto después de semanas de agonía. Los trabajadores aéreos de Entrasur, filial de Conviasa, creada en noviembre de 2020 para la carga específicamente, se reencontraron con sus familiares y seres queridos en un momento único y maravilloso que se califica como una victoria heroica de la resistencia venezolana. Parte también de la diplomacia de paz que dirige el jefe de Estado, Nicolás Maduro, y es precisamente una nota, una noticia que queremos darle al pueblo venezolano luego de esta extensa y animada jornada del jefe de Estado, Nicolás Maduro, desde las playas de Adícora en el Estado Falcón.